El fútbol será empobrecido en nuestro debate y en la baja calidad de nuestros intelectuales que no logran construir consenso, sino más bien contribuyen a la polarización de los intelectuales que viven en el país. Y los hay intelectuales orgánicos del neoliberalismo y los hay también del populismo. Ojo, voy a decir nombres, porque si no Enrique Clause cuando se encuentre en estas páginas, no le agrada ser llamado intelectuales orgánicos de neoliberalismo. Bien, ¿qué va a gobernar el país? A defender ustedes, de todos los que somos votantes. Y eso lo sabremos el año que está cuando se leen de lo quito en la situación. Pero nuevamente estamos ante la necesidad de un debate enriquecido. ¿Para qué? Para que el votante finalmente pueda tomar su decisión a partir de la información por la que cuenta y no solamente por un sentimiento o una emoción que también vale, que también significa. Pero hay tanto en riesgo que tiene que ser una decisión informal. La licenciada Marca Alcalá es egresada de nuestra universidad en el área de emociones internacionales. Y hace la siguiente pregunta. Usted señala que jóvenes y mujeres son fundamentales para el desarrollo. ¿Cómo lograr mayor participación de ambos grupos si en las tres decisiones siguen han sido tomadas con códigos masculinos en los partidos? Y el único que me diría Marca es, no pertenezcan a partidos misócrinos. Aplausos. 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 Pero Marca cumplió con el desarrollo popular, con una responsabilidad del gobierno aquí. Ella también debe de contribuir a la respuesta de Kate. Mantuvo esa responsabilidad para presentar la participación de los jóvenes y de las mujeres. Este era en las coaliciones. pero es que hay dos tipos de coaliciones las que se hacen para competir por el voto y las que se conforman después de que los ciudadanos votaron y no le dieron una mayoría absoluta a ninguna de las fórmulas electorales las previas a la elección pues un poco son las que estamos viviendo ahora en México con las coaliciones que ya se fueron presentadas en fecha anterior y las cuales tienen que comprometerse a una plataforma eso me parece muy importante y vamos a ver cómo funcionan con el resultado de la que tenemos el primero de julio del año próximo a ver cómo la califican los propios locales aquí se han ensayado gobiernos con la participación de representantes de otros partidos están para evaluarse eso pero lo que decían los electores en julio acaba de determinar cómo se conforma el gobierno a partir del año que viene más que anticipar cuáles son los que funcionan mejor veamos cómo han operado todas las actitudes y cómo a veces no han operado nada más los próximos 10 años a gusto entiendo por eso yo decía que no es infinito pero los problemas internos pero los problemas internos de desencambio y temor que tenemos están a propiedad de la mayoría de los mexicanos el desencambio de resolverlo logrando que nuestro país vuelva a crecer necesitamos tasas muy superiores a las que hoy registramos porque si no, no vamos a poder responderle a las nuevas generaciones que como la suya están metiendo nuestra oportunidad y el temor el temor tenemos que resolverlo con la vía del combate decidido frontal a los cárteles reflexionando sobre la estrategia que se ha llevado a cabo pero no puede aflojarse en ningún momento del combate a todos los cárteles que están queriendo convertir a nuestra nación en una de, además de trasero de consumo de esta, aquí creo que tantos años le hacen con la nación de la nación y el temor que viene de esa violencia cotidiana que es la pobreza de 50 millones mexicanos es la tarea más urgente que tenemos en nuestro país y lo es porque, les repito no puede haber igualdad ante la ley cuando hay alticicordad social entre los mexicanos el populismo señor va a regresar el piranó hablaba del populismo eso tienen que preguntárselo a los electores Peña Nieto es la alternativa ciudadana yo creo que van a ser los propios ciudadanos los que al ejercer su derecho nos van a dar el mensaje de cuál es precisamente la alternativa que ellos van a seleccionar Peña Nieto está dando muestras del regreso del viejo PRI o la argada, la imposición, la línea usted qué opina al respecto miren, yo les comentaba hace un momento como lo dije allá adentro que cada partido ha tenido procedimientos internos para elegir a su representante estos han resultado muy alentadores por la forma como lo han llevado a cabo por los consensos que han construido y por la oportunidad que tienen ahora de presentarle a los electores sus distintas propuestas para que normen su criterio en relación al voto y eso es lo que estaremos pendientes en la jornada pero del miedo perdón pero me han hecho que llevar cuando la verdad no es dead muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias